Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y seguidores del canal de MCRC, Libertad Constituyente Televisión y de la plataforma iVox en Radio Libertad Constituyente. Hoy tenemos un nuevo programa de escenario internacional y estoy encantado de tener a mis amigos y compañeros, a Hector Céspedes Suárez desde Murcia y Gabriel Sánchez Corral desde Guadalajara. Yo me encuentro, ya saben, en la Costa del Sol, tan ricamente. Hoy vamos a hablar del tema de actualidad someramente de Inglaterra, del Reino Unido y, bueno, pues a raíz de un poco de tantas bromas que se han visto en redes sociales, de ese caos que no es tal en el Reino Unido, por qué ha durado tan poco esta señora, Liz Trash, y entonces, lejos de ser esto motivo de alarma, a nosotros nos parece algo que es real y que tiene que ver con la lucha política. Y luego vamos a hablar ya más profundamente y tomando como eje la representación política, vamos a hablar de Bosnia-Herzegovina, que ha tenido elecciones este año 2022 y a nosotros nos parece un sistema perverso que no tiene nada que ver con la representación política real, sino con representación sensible o de diferentes sensibilidades, representación religiosa, una serie de cosas que se dan en el mundo moderno y que lo único que hacen es impedir la representación e impedir también que algún día pueda haber democracia en nuestros países. También decir que en el Reino Unido tampoco la hay. Así que, queridos amigos, empezamos. Yo no sé quién quiere empezar primero. Gabriel, ahí te veo. Fenomenal. Pues nada, tienes la palabra, Gabriel. Bueno, buenas tardes a los dos y buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos vean y nos escuchen a través de estos canales. Quería decir que, en primer lugar, efectivamente, Inglaterra no es una democracia porque le falta uno de los requisitos, que es la separación de poderes. Los ciudadanos británicos sí eligen a sus representantes, pero luego el gobierno es extraído de la Cámara de los Comunes, por tanto, no hay dos urnas diferenciadas, que es el más claro síntoma de que existen dos elecciones diferentes donde se eligen dos poderes separados. Bien, el caso que hemos visto ahora que en España, con la estulticia política, sobre todo de los llamados periodistas, periodistas, y lo que más me sorprende de algunas personas de la academia, se han estado cachondeando de que el Reino Unido haya tenido, pues, en los últimos dos años, haya tenido tres primeros ministros, creo que sí, tres primeros ministros, ¿no? Teresa May, después de la dimisión de Cameron, ha sido Teresa May, Boris Johnson, Liz Truss y ahora Rishi Sunak. Y dice, bueno, les ha llamado un poco como aquí el breve, ¿no? A Juan Carlos decía Carrillo que iba a ser Juan Carlos el breve, ¿no? Cuando entró Tejero en el Congreso. Bueno, eso es otro tema, pero, en fin, lo del breve es un apodo que se ha dado a muchos gobernantes a lo largo de mucho tiempo y algunos luego han durado décadas. Claro, lo que sí tiene el Reino Unido es la representación, el requisito democrático para que existan diputados que se sientan en la Cámara de los Comunes, la Cámara Baja del Parlamento Británico, responde directamente, es decir, su diputación, su escaño, responde directamente de su circunscripción, mejor dicho, de los electores de su circunscripción. Y ante primeros ministros, de aquella forma extravagantes, de primeros ministros, bueno, ya sabemos que todas las poblaciones tienen, todos los pueblos tienen una especie de un poco de doble moral, ¿no? Pero, en fin, que el espectáculo del público de hacer fiestas, más allá de las excentricidades del primer ministro, Churchill era un tipo muy excéntrico, aunque ha quedado, claro, la historia lo ha ido modelando, pero, en su momento, por ejemplo, Winston Churchill daba mucho que hablar por sus excentricidades. Pero, en fin, el tema de las fiestas con alcohol en plena pandemia y, además, mientras la reina estaba de luto llorando a su marido, Felipe de Inburgo. Y luego, con listras, en el caso de que, con esa denunciada bajada brutal de impuestos, sin recortar gasto, el retraimiento de los mercados y hundimiento de la libra. ¿Qué ha permitido que estos dos personajes hayan salido por la puerta de salida de Downing Street de esta forma? Precisamente, la representación política. Es decir, en la representación política, el sistema ha sido inteligente, está hecho de una forma inteligente para que gente nociva o incompetente salga expulsado por su propio partido. Claro, lo que le ha llamado la atención al común de la academia y del periodismo oficialista español es que el propio partido Tory, el partido conservador, liquide a sus primeros ministros. ¿Pero por qué? Porque, fijaos el prejuicio que es para cualquier diputado, en este caso del partido Tory, que esté con su apoyo, con su escaño, manteniendo a un primer ministro que, en fin, que pueda ser un incompetente. Eso luego, si lo hace, lo va a pagar el propio diputado en las siguientes elecciones en su distrito. Porque no va a ir en una lista y no le van a votar por ser el partido Tory, en principio. Otro fenómeno que se está viendo en Estados Unidos, muy interesante, no sé si lo ha tocado Marce en algún programa con otras personas, es cómo se va perdiendo el concepto de representación frente al de identificación a través de modas y de marketing político y, en fin, todo lo que rodea en los propios Estados Unidos, lo cual es algo bastante grave. Pero bueno, volviendo al Reino Unido, efectivamente, el sistema y la representación política, el miedo, es decir, por la propia ambición del personal, la ambición no es, no hay que demonizarla, la ambición no, lo que tiene que ver luego es control del poder, que es lo que no existe, por ejemplo, en España, en cualquier partidocracia. En el Parlamento Británico, que ojo, según la tradición consuetudinaria, recordad que el Reino Unido no tiene constitución escrita en Inglaterra, no tienen constitución escrita. La tradición del derecho consuetudinario hace que la soberanía esté en el Parlamento. Entraríamos en temas sobre qué es la soberanía. Si hablaríamos de tal Smith, por ejemplo, que, bueno, la soberanía es el que puede poner un estado de sitio, así de claro, como el que nos cascaron con falsos nombres, además, falseando los conceptos. Era una auténtica, tenía que haber sido un estado de excepción durante la pandemia a lo que llamaron estado de alarma. En fin, el propio Tribunal Constitucional, que además está nombrado por ellos, fijaos qué disparate que hasta los jueces que nombran ellos les han recriminado, pero otra cosa igual, aquí nadie paga, aquí no ha pasado nada. Pues bien, en el Reino Unido, insisto, la representación política permite que los diputados estén siempre pendientes de la propia opinión incluso y de su propio distrito. Es decir, si yo mantengo con mi escaño a un primer ministro que es un diletante, pues yo lo voy a pagar y se va a llevar al escaño el Partido Conservador. Bien, es cierto que también la representación en el Reino Unido se podría afinar más, que sería con la segunda vuelta, que por ejemplo es lo que sí tiene en Francia, sí tiene el sistema electoral francés a la hora de elegir la Cámara, la Asamblea Nacional. Pero vamos, eso aquí en las partidocráticas, en un sistema partidocrático como el español, eso es ciencia ficción. Insisto, se ha dado el caso, bueno, el Parlamento ha liquidado, ha cortado la cabeza a esos primeros ministros, pues porque no eran válidos. Ha sido el propio sistema el que ha reaccionado para quitarse de encima a esas dos personas que no estaban a la altura. También se ha hablado mucho, dice, bueno, ¿y por qué no se convocan elecciones? Que es la otra opción, porque aquí rápido vamos a convocar elecciones. Rápido, el Partido Laborista tiene que convocar elecciones. Tenemos que, insisto, ellos tienen muy interiorizado la soberanía parlamentaria y solo han sido hace dos años las elecciones en las que el Partido Conservador arrasó. Y, por tanto, dijéramos, ahí está la legitimidad, de alguna forma, para ejercer el cargo de ser el Prime Minister por parte del partido Torino. Por otra parte, si queréis, nos remontamos un poco a la historia y podemos decir que en el Reino Unido sí hubo, como al principio de la Revolución Francesa, con la reforma de la monarquía, sí hubo separación de poderes. Hubo una monarquía constitucional en la que el rey ejercía con su gobierno el poder ejecutivo y el Parlamento ejercía la labor legislativa. Luego aquello, recordáis, le cortan la cabeza a Carlos I en 1649, porque, en fin, si os habéis fijado en la ceremonia de apertura del Parlamento, el heraldo del rey llama tres veces, da tres golpes en la puerta del Parlamento para pedir permiso para entrar y exponer el programa de gobierno. Está dentro de la ceremonia, pero viene efectivamente de toda esta época. ¿Qué pasó después? Que se corrompió con un primer ministro llamado Walpole, si no recuerdo mal, en el siglo XVIII, que, de alguna forma, fue ganándose voluntades de aquella forma, pringando, o sea, corrompiendo, de alguna forma, y el rey del momento, pues no era un tío muy, bueno, pues como los reyes de aquí, los austrias menores y sus válidos, se dejaban hacer y se estableció, pues que, de alguna forma, frente a la tradición todavía corta de la monarquía constitucional, pues el tema, la cuestión de que el gobierno fuera extraído del partido que más escaños hubiera logrado en la elección. Luego hubo reformas electorales, sobre todo reformas de distrito, porque las poblaciones crecían, sobre todo en la Revolución Industrial, en fin, eso es un tema que nos llevaría más. Pero para terminar ya, con este tema, eso, el sistema parlamentario francés, perdón, y británico, donde sí existe la representación política, ha permitido que, frente a primeros ministros no adecuados, el propio sistema reaccione y desaparezca del escenario. Ha sido claro. Boris Johnson, por otras partes, decía, no, ¿cómo va a ser capaz otra vez de presentar su candidatura a ser otra vez primer ministro? Yo dije desde el primer momento que no, no, no. Conociendo la tradición parlamentaria del parlamentarismo británico, es, y todo puede pasar, porque estamos viviendo en el mundo cosas, pero estaba claro, además tiene una causa pendiente todavía abierta por mentir al Parlamento. Es muy difícil que un ministro con una causa pendiente todavía, o sea, que tampoco va a ser penal, simplemente es responsabilidad política. No como las comisiones parlamentarias que se hacen aquí, que, como decía Napoleón, cuando no quiero que un problema se resuelva, hago una, monto una comisión parlamentaria. Bueno, allí, efectivamente, con una causa política pendiente, Boris Johnson al final no presentó su candidatura, porque eso sí que hubiera sido muy, muy raro. Antes de, ahora te doy la palabra, Héctor, pero me gustaría, también hay una duda, que nosotros no tenemos, y precisamente por aclarar, mucha gente, muchas personas y muchos adalides de la partidocracia definen a España como una monarquía parlamentaria. Entonces nosotros decimos que no es una monarquía parlamentaria. No porque no hay parlamento. Exacto. Entonces acabamos de hablar de cómo funciona el parlamento británico y deberíamos hablar de cómo funciona el parlamento español, que para empezar tiene un sistema electoral que ya directamente elimina cualquier posibilidad de parlamentarismo. ¿No? Héctor, te paso el... Sí, bueno, parlamento como tal hay en cuestión de que hay un edificio físico. Lo que no, hay parlamento como institución donde haya representación de los ciudadanos. Pues me quedo con dos cosas que ha dicho Gabriel y la enlazo con una de ellas, con lo que estás diciendo tú ahora, Marce, que es imaginemos que habría pasado lo que ha hecho Liz Trash en Reino Unido, en España, ¿no? Liz Trash hace una bajada de impuestos brutales pero que además aumenta el gasto público. Lo cual no es muy inteligente, pero bueno, él lo hace, ¿no? Y como muy bien ha dicho Gabriel, se crea una polémica tremenda. Además la libra, creo que es la libra que se exploma en los mercados. Es una barbaridad. Y claro, cada parlamentario inglés dice vamos, a esa tipa tenemos que largarla precisamente por eso porque a lo mejor como yo la apoye en las siguientes elecciones a distrito me pueden pasar, me pueden echar. ¿Qué habría pasado? Gobernase quien gobernase en una liderazgo de partidos como tenemos en España. Pues habría bajado radicalmente los impuestos, se habría incrementado el gasto público. En este caso tenemos euros, no habría caído drásticamente, pero imaginemos que tuviéramos la peseta. Habría caído drásticamente la peseta y al día siguiente o a los días siguientes rectifica, como hizo Liz Trash, porque Liz Trash cuando vio el panorama rectificó. Se habría quedado una polémica tremenda en los medios, pero ¿qué hace? Se agarra el poder. ¿Qué van a hacer los diputados? Pues hombre, yo al jefe de partido no lo toco porque si no luego no me metes en la lista. Por tanto, te cometes ese gobierno hasta las siguientes elecciones. Es esa diferencia completamente brutal, que parece sutil, pero es una diferencia completamente brutal a la hora de tener un mayor control al gobierno, aunque sí que es cierto que no es una democracia porque no hay separación de poderes en Reino Unido, como muy bien ha dicho Gabriel también, lo cual yo creo que también le reza esa habilidad, el hecho de elegir un gobierno directamente por parte de los ciudadanos y que no es el parlamento, excepto con ese botón del pánico que ideó Trevijano, que a veces es de las mejores soluciones que hay, pues le daría esa habilidad al régimen. Eso por un lado y por otro lado, y también de acuerdo con la separación de poderes, simplemente por matizar y recordar ciertas cosas. El simple hecho de que haya separación de poderes no quiere decir que automáticamente haya una democracia. Tiene que haber separación de poderes, pero cada uno de esos poderes o cada uno de los elementos que tengan esos poderes tiene que estar elegido directamente por el pueblo, por el diputado de distrito, por los ciudadanos del distrito y el presidente del gobierno, por toda la nación en general. Pero como muy bien ha dicho, hay monarquías constitucionales que efectivamente sí separan los poderes, pero pasa que el monarquía no lo diga nadie, evidentemente. Ni se lo controla en todo caso. Claro, realmente el parlamento es... Bueno, primero con la Carta Magna del siglo, creo que fue en 1200 y pico, al principio del siglo XIII, ya el pueblo se da una especie de derecho civil. O sea, le reclaman al rey y bueno, pues no ejerza el absolutismo de esa forma tan brutal, de alguna manera. Pero el parlamento de la Cámara nace para ponerle pie sobre pared al poder absoluto de los reyes. Es decir, bien es cierto, claro, a raíz de eso está John Locke, luego Montesquieu hablará ya de la separación de poderes, etcétera, pero en principio los parlamentos intentan ser frenos fácticos directamente del poder absoluto del rey. Y fijaos que las palabras no son vanas. Yo he mirado, cuando lees la Constitución, la llamada Constitución Española, que sería la novena ley fundamental, realmente sería la novena ley fundamental del régimen, la octava fue la ley para la reforma política, la Constitución es la novena, porque no hubo cortes constituyentes ni nada, por tanto, no sé, para los poderes eso no es una Constitución. Bien, lo que llaman la Constitución Española de 1978 para definir a veces conceptos muy supersticiamente, pero hay otras veces que los define muy bien y los define y aclara perfectamente lo que es, cuál es su naturaleza. Fijaos, una de ellas dice, las cortes españolas se componen de dos cámaras. Bien, toma la palabra cortes porque era la tradición, la tradición de los reinos peninsulares de reunirse en cortes. Otra cosa, igual que dicen los de León, nosotros fuimos el primer parlamentarismo, el parlamentarismo tal como se entiende hoy es el británico y tal vez de alguna monarquía escandinava. Tendría que mirarlo de algún pequeño, de grupos en las zonas escandinavas, de algunas naciones, pero las cortes de la Edad Media Española, sobre todo para ajustar el dinero que se le va a dar al rey y que el rey diga, pues voy a iniciar un ataque a tal o hay que defender la costa de Berbería frente a Berbería y, por tanto, necesito pasta y tal. Luego, la guerra de las comunidades surgirá por precisamente el afán de esa tendencia hacia el absolutismo que ya traía, que luego se consolidará en el siglo XVII en las diferentes monarquías y que introducía ya la familia borgoñona de Carlos I. Pero bueno, fijaos lo que decía. La Constitución dice, las cortes españolas se componen de dos cámaras. Una cámara alta, que es el Senado, que es propio de una monarquía realmente. O sea, los Senados, pero claro, es como la Cámara de los Lores de la monarquía británica donde el rey disigna literalmente y los Lores, poco menos, van heredando el título. Luego está el Senado a la americana, que los americanos no estuvieron finos de alguna forma y, por ejemplo, Trevijano decían, pero claro, es un sistema ya federal y la Cámara que llamaron Senado de alguna forma tiene ese concepto, en fin, dos senadores por cada Estado, tiene un concepto territorial que luego el Senado español quiso copiar en lo que llaman la Carta Magna del 78 pero que al final aquello se ha convertido en un sitio donde no se hace nada y donde se coloca la gente, que los partidos ya van de alguna forma jubilando pero que además cobran más que los que están en el Congreso de los Diputados. Una Cámara, el Senado español, sin iniciativa legislativa y que, bueno, últimamente, claro, aplicó 155. Pero bueno, cada 40 años, pues hombre, que trabajen un día, pues tampoco están nada más. Pero insisto, ¿y cómo se llama la otra Cámara? El Congreso. Mientras que, por ejemplo, en Francia es la Asamblea Nacional con la palabra nación, lógicamente heredera del Vibre la Nación, Vibre la República, de la Revolución Francesa. Y en Estados Unidos se llama literalmente Cámara de Representantes que lo está designando directamente. Aquí están los representantes de cada distrito electoral. Pero en la Cámara Baja Española se llama Congreso de los Diputados. Y tú vas al diccionario y, en el fondo, ¿qué es un congreso? Podemos, los congresos, nos retotrae un poco también a la época de la Revolución Norteamericana, la época de la Guerra de Independencia de las Colonias y tal, cuando hacían los famosos congresos continentales. El Congreso de los Diputados no deja de ser, tener la función de lo que tenían las cortes de la monarquía desde las de la Edad Media reunirse cada X tiempo para ajustar solo X asuntos, que además ya han sido hablados fuera de esa Cámara. No tiene un carácter parlamentario. Todo está pactado fuera. Por ejemplo, estamos viendo ahora todo el escándalo de la renovación de los jueces. Es que Feijó está poniendo... Bueno, me parece demasiado burdo hablar de la actualidad política española porque es... O sea, pero bueno, no, no, si el verdadero escándalo, el verdadero escándalo, que aquí nadie, el oficialismo no dice, es que dos partidos políticos estén designando el órgano de gobierno de los jueces. O sea, eso sería un escandalazo en cualquier democracia. Iba a decir de verdad, no, no, en cualquier democracia. Por eso digo que la Constitución habla del Congreso como, bueno, es un sí, es donde se reúnen los próceres, los antiguos procuradores, poco menos que los procuradores del franquismo, es muy parecido. La esencia no ha cambiado, en esencia no ha cambiado, con un sistema, una ley electoral proporcional, donde por tanto no hay representación política y por tanto el parlamentario no parlamenta en nombre de nadie. En todo caso de su partido de los intereses de las cúpulas. Punto. Esa es la gran diferencia y fijaos el lenguaje que fino y como si se delata realmente, a veces, como delata su verdadera naturaleza, por mucho que el oficialismo intente decir la democracia que nos hemos dado, etcétera, 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 y todas estas pamplinas. Por eso tampoco existe la responsabilidad política. En el parlamento, en el parlamentarismo británico, hay responsabilidad política. Esta señora, Liss Trance, en 45 días se va para su casa. Bueno, se queda en el parlamento porque es una parlamentaria electa, no como aquí, que no se elige a nadie. Allí la responsabilidad política es personal. En el perverso sistema partidocrático español, la responsabilidad se diluye. No hay un parlamentario, un diputado que sea responsable. El gobierno no es responsable. No hay responsabilidad política ninguna. Lo que comentabas, este señor Feijó llega, es el presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia, que no es otra cosa que una proyección de la partidocracia en un territorio concreto. Odio la palabra porque es que esto parece que estamos en Wyoming, ahora entre los periodistas también en los diversos territorios, pero estos señores, ¿esto qué es? ¿Qué territorios? En España no hay territorios. Entonces, este señor, como no tiene puesto, pues le abren un chiringuito en el Senado. Es que es vergonzoso el reparto. Aquí no hay lucha por el poder, hay reparto. Y entonces hay campeones, subcampeones, medalla de bronce, accessit y diploma. Nadie pierde. Claro, por eso Listras, como tú dices, o Boris Johnson sigue ocupando su escaño, porque sigue yendo a su distrito cada X tiempo a rendir cuentas o a ver cómo va el programa electoral y sigue recibiendo a los ciudadanos. Esto es otra cosa que la gente no sabe. Si hay representación política, suele haber una oficina, suele haber un centro del distrito donde el representante va e intercambia pareceres, acepta peticiones, etcétera, o incluso da o justifica una votación que haya hecho en el Parlamento, etcétera, a sus electores. Por ejemplo, ¿recordáis cuando Pablo Iglesias dice ya no quiero ser vicepresidente de gobierno, me presento en Madrid para que no gane Ayuso por goleada? Y no, y como pierdo me voy. O sea, eso en un sistema representativo, o sea, usted ha venido, quedaría inmediatamente desacreditado para ejercer cualquier cargo el resto de su vida por incomparecencia, o sea, porque se ha ido. Entonces, para el señor, ¿para qué le hemos elegido? ¿Para qué le hemos votado? Realmente no le han votado, le han votado al partido. Es todo una monumental farsa y fijaos que hace poco, a modo de anécdota, un periodista de aquí de Guadalajara que escribe para el mundo, que ahora ya no trabaja para el mundo, sino que ya está dentro del gabinete de la nueva ministra portavoz que es de Castilla-La Mancha, que es Isabel Rodríguez. Y ya, bueno, además ha desaparecido las redes. En cuanto agarran un cargo a dedo digital, ya desaparece por las redes. Pero yo me lo encontré el otro día por la calle, porque Guadalajara es muy pequeña y es lo que tiene, ¿no? Y el tío intentaba esquivar, hola, qué tal, Gabriel, y dice, bueno, y digo, ya no, ya hace mucho que no escribe, y le dije, el tío, claro, el tío me reconoce absolutamente todo esto que estamos comentando, el tío no es tonto, no es tonto. Y bueno, unos te dicen, bueno, es que tengo que comer. Vale, cuestión de supervivencia. Qué desgraciado es aquel país que para comer te tienes que meter en estos tinglados. Eso significa que se ha pervertido, se ha dado la vuelta, cuando dice, no, yo sirvo a mi país, sí, de la marinera. Bueno, eso nos llevaría a otras discusiones. Pero este, sin embargo, me dice, no, es que plantear, desde que él dijo, desde vuestro think tank, porque nos conoce. O sea, lo llamo think tank, que es algo que significa, porque los think tanks son muy anglosajones, sobre todo norteamericanos, son estas organizaciones creadoras de ideas, un think tank que dice, un tanque de pensamientos, vuestro think tank, que yo en España, es una palabra que a mí no me gusta, y bueno, nosotros no creo que el MCRC sea un think tank. Bueno, y el tipo me dice... Es ideológico. Claro, y el tipo entonces... Hablamos de reglas del juego, no, de jugar. Claro, y el tipo, sin embargo, se saca la treta, porque él es de buena familia y él no necesita para comer, o sea, él podría vivir si quisiera sin trabajar, así de claro. Pero me dice, no, es que no está en el debate público la representación política. Y ahí entro yo en la deontología clásica del periodismo. Esa parte, también suena un poco perverso, de educar a la ciudadanía, es decir, no, evidentemente, sobre todo porque en España sería adoctrina siempre, sobre todo a nivel continental, en sociedades que no son libres sería adoctrinamiento, porque no son libres realmente. Los órganos, las formas de... No son libres, o sea, es antitético, chocarían los términos. Pero entonces me dice, es que no está... Y claro, ¿y qué es lo que hay en el debate? ¿Quién establece el debate político? Es decir, ¿cuál es la actualidad? No, no, es que no está en el debate político y por tanto me dicen, no es una reclamación de la sociedad española. Y dije, Gabriel, no le digas nada porque, bueno, tampoco te vas a poner aquí a discutir, pero que me refiero a decir toda la falsedad que rodea a todos los conceptos y luego todo, todo este, todo esta, esta ralea, iba a decir, sí, pues una ralea, de todos estos voceros, todas estas, que, bueno, pues encima tienen a la gente, a las personas. Bueno, hay síntomas ya de unas nuevas generaciones que yo no soy, yo soy optimista en ese sentido. Todo el mundo dice, no, ahora solo miran el móvil. Bueno, a veces, a veces incluso los jóvenes miran cosas interesantes en los móviles y comparan con otras, con situaciones en otros sitios. ¿Habéis visto el descenso, cómo se está desplomando el consumo de televisión y el consumo de la prensa clásica en España? Eso para mí es un síntoma muy bueno. Para ellos es catastrófico, básicamente, para el que está dentro del sistema, pero para mí es un síntoma muy bueno. También tiene que ver mucho con cambio tecnológico, entraríamos en cuestiones sociológicas, demográficas, etcétera. Pero bueno, son síntomas, ya no venden papel, han perdido 70.000 millones en publicidad los medios clásicos y sobreviven gracias a la publicidad institucional. Claro, el que algo, porque hay débitos, hay préstamos y luego hay que devolver lo que yo te presto mi publicidad institucional que viene del dinero de los esforzados trabajadores españoles y luego, bueno, luego tú a cambio pues hablas bien de mí o tal y bueno, pero bueno, hay cosas, hay cosas que, hay un humus debajo que bueno, pues ahí puede haber aregas movidizas, no lo sé. Igual soy demasiado, estoy demasiado esperado, pero bueno, no me la van a quitar nunca la esperanza, eso es nada más claro que el agua. Desde luego, es algo potencialmente positivo, no necesariamente positivo, pero sí potencialmente positivo, desde luego que sí. Es un síntoma de algo. Exactamente. Ya está. Uno cuantos apuntes sobre lo dicho. Esto es una cosa que no voy a profundizar mucho, pero daría para debate, para otro programa. Deberemos hacer un listado de cosas y si nos interesa hacer programas de curiosidad, algo así, sobre el origen del parlamento. Bueno, yo lo veo más bien en Grecia y Roma, no hay que olvidar el Senado romano y las Asambleas griegas como los parlamentos medievales luego modernos tienen una inspiración realmente o de alguna forma veían Grecia y Roma. Luego, por otro lado, el Senado no aprobó 155, dijo que aprobó el artículo 155, pero realmente lo que se aprobó fue algo que no existe en la jurisprudencia española, lo cual quiere decir que la Constitución material española es simplemente la acción que quieren hacer los partidos. Punto. De ahí que no tenga ningún límite al poder. Y de ahí vamos a la responsabilidad política que ha hablado Marce. Además, yo creo que este sistema es muy mezquino en ese sentido porque de alguna forma se ha conseguido que la responsabilidad se achaque por lo menos del ciudadano hacia otros ciudadanos pues no haber votado a este o nosotros no, pues haber votado, pero haber votado es bueno, que es el que yo digo, dando una falsa sensación de que tú eliges cosas, tú eliges gobiernos, tú eliges qué determinada política se va a seguir, pero lo cierto es que como hemos explicado mil y una veces es todo lo contrario, pero sin embargo los propios políticos se escudan en eso, oye, que a mí, me acordáis siempre de Rajoy, que a mí me han votado 12 millones de españoles y ya como que se purificó todo, ¿no? Es decir, has hecho esto, la corrupción del PP, a mí me han votado 12 millones de españoles, lo que me digas da igual, he quedado purificado por las urnas hasta las siguientes elecciones y chimpú. Claro, a Hitler también le votaron muchos millones de alemanes. Sí, claro. Sí, lo que ocurre con esto, la disolución de la representación, el sistema electoral perverso de que no es un elector un voto en la partidocracia. Es que, luego hay otra cosa que, antes de que se me olvide, que me encanta, en algunos países hispanoamericanos a los periodistas los llaman voceros. Aquí, como en España tiene también otra acepción, ¿no? Pero se debería aplicar igual, ¿no? Porque todos están en contra de A o en contra de B, pero todos defienden lo que no se puede defender, que es un sistema perverso. Entonces, quiero ya dar paso a la segunda parte del programa de hablar de Bosnia-Herzegovina y precisamente a través de lo que habías comentado antes, efectivamente, en un programa de la democracia en América con Fabián Moreno, estaba también Daniel Vázquez Barrón y Héctor Feliciano, no sé si estaba si se había incorporado ya Tulio Moreno, Fabián comentaba, Fabián Moreno vive en California, que el sistema representativo del representante de distrito sigue funcionando y en los mismos términos que antes. lo que ocurre que se estaba produciendo un trasvase o una traslación de lo que es la representación de intereses, de los intereses a una representación a una identificación política, que es lo que ocurre en España. Un buen amigo de aquí de Málaga, al que tengo mucho aprecio, es que yo voto una ideología, digo, una ideología no te puede representar, o sea, te puede representar en una parte, pero se pierde lo que es la riqueza de la representación política, se pierde, hace aguas por todas partes. Entonces, para pasar al siguiente tema de Bosnia-Herzegovina, que es un país tutelado, igual que el nuestro, quizás el nuestro es menos tutelado, pero porque aquí está tutelado por las oligarquías, si no te dejan participar en los procesos electorales, votas unas listas que hace un famoso que sale por televisión llena de desconocidos, entonces el adoctrinado de izquierdas al adoctrinado de izquierdas el jefe político de esa ideología lo trata como un imbécil directamente y al de derechas le pasa igual, porque tampoco hay, vamos, no hay izquierda ni derecha, en España, vamos, si nos ponemos en puridad no hay nada de esto, es gente tutelada y adoctrinada por una ideología, te tratan como un imbécil, es que tú no puedes elegir, no sabes, yo sé lo que te conviene porque tú eres de mi cuerda, eres de izquierda, votas a la ideología o votas a la ideología de derechas, pero eres un tierno infante sin capacidad para decidir nada y para elegir nada. Entonces, bueno, vamos al perverso sistema de Bosnia-Herzegovina, un pequeño país que ha sufrido lo más grande del mundo desde tiempos pues muy remotos, la verdad. Entonces, yo creo, no sé quién quiere introducir el tema, supongo que tú, Aitor. Como queráis, si veis que da tiempo un pequeño repaso histórico lo hacemos, si no, no sé cómo. Sí, yo creo que ahí vamos bien de tiempo, por ponernos en contexto para comprender, ¿no? Sí, además voy a ser breve. Lo primero que quiero decir, el territorio que conforma hoy Bosnia ha estado casi toda su historia, o por lo menos en los dos mil últimos años, sometida a imperio. Digo eso porque luego veremos que es una cosa que puede parecer una tontería, pero realmente es importante. Primero fue el Imperio Romano, luego tras la queda del Imperio Romano estuvo oscilando entre el Imperio Bizantino y algunos reinos como el Reino Húngaro que se formó o el Reino de Serbia, porque en los siglos centrales de la Edad Media vienen las invasiones en la Habas a toda esta zona, entonces, o ha estado sometido ya los bosios, lo que podemos llamar pueblo bosio, al Imperio Bizantino directamente, o era vasallo del Reino de Hungría o vasallo muy condicionado desde el Reino de Serbia y en algún momento del siglo XIII y XIV fue independiente, pero siempre condicionado por esas fuerzas imperiales. Además, era el caso, y aquí vamos a introducir el tema religioso, de que el Imperio Bizantino era ortodoxo y pero el Reino Húngaro era católico, entonces siempre se vio un tiralla floja entre el catolicismo y la ortodoxia y de hecho hasta tal punto que en Bosnia en el siglo XII se llega a crear una iglesia propia, la iglesia de Bosnia que es una especie de cristianismo bastante, intervenía muy poco en la vida pública, por lo que he leído, lo que dicen es que sobre todo participaba en entierros y en pocos ritos más y así fue transcurriendo su historia hasta que en el siglo XIII-XIV es independiente, hay algunos católicos, algunos ortodoxos, pero sobre todo elementos de esa iglesia Bosnia, en el siglo XIV es conquistada por el Imperio Otomano, en el siglo XV, perdón, en el siglo XV es tomada por el Imperio Otomano, un imperio fundamentalmente musulmán, pero los otomanos como siempre lo que hacían era bueno, si tú eres cristiano a mí me da igual, me pagas un impuesto especial por ser cristiano o por ser judío y ya está, siempre tenían, todos los imperios musulmanos han tenido esa ambivalencia, es decir, mi función es que te cometen al Islam pero si no te cometen no pasa nada porque pagas más dinero y por tanto las arcas del reino pues hay más dinero. De todas formas, muchos bosnios se fueron transformando progresivamente al Islam desde el siglo XV hasta el siglo XIX que es cuando duraba la ocupación otomana, no solo eso sino que también hubo movimientos poblacionales de diferentes puntos del Imperio Otomano a Bosnia. De hecho, los territorios europeos que se fueron perdiendo en el Imperio Otomano, los musulmanes precisamente se fueron refugiando en Bosnia porque era uno de los últimos territorios europeos que fue quedando dentro del Imperio Otomano. En el siglo, final del siglo XIX se independiza pero en el fondo está tutelada como hoy día o muy tutelada por el Imperio Ousco-Húngaro, otro imperio y a principios del siglo XX queda formalmente anexionada a dicho imperio. La Primera Guerra Mundial bueno, pues forma parte de diversos reinos eslavos se llega a crear el Reino de Yugoslavia o Reino de la Gran Serbia y tras la Segunda Guerra Mundial pues forma parte de esa Yugoslavia famosa socialista pero no socialista pro-Unión Soviética de Tito que no deja de ser en el fondo como una especie de confederación socialista donde cada territorio tiene bastante autonomía hasta que llega la eclosión del sistema yugoslavo al principio de la década de los 90 del siglo XX y en la famosa guerra interna que hay en Bosnia entre tres facciones podemos decir tres grandes facciones por un lado los musulmanes que se autodefinen propiamente como bosnios por otro lado los serbios o los que se autodefinen como serbios que son ortodoxos y los que se autodefinen como croatas que son católicos poco más sin independencia de Bosnia hay una guerra civil entre estas tres facciones al final como los serbios son los que lleva la voz más cantante musulmanes y católicos se unen hay una especie de estatus de batalla o de contienda equilibrada hasta que finalmente interviene la OTAN y se obligan aunque esto a lo mejor lo puede contar mejor Gabriel las grandes potencias de la OTAN o que podemos llamar occidentales también estar en un sistema político muy extraño para nosotros que Gabriel o Marce nos podrá explicar ahora perfectamente Sí excelente excelente repaso y síntesis a la historia además de una parte de la tierra muy conflictiva que es la península balcánica es el avispero de Europa bueno no sé si fue Bismarck no recuerdo quién fue el que acuñó la expresión avispero el avispero de Europa no recuerdo exactamente bueno efectivamente después de una de una guerra terrible a principios de los 90 con matanzas como la de Sebrenica por ejemplo en la que un militar llamado Rasko Mladi que hace una un verdadero una limpia de musulmanes asesinando en fin sin par y bajo las órdenes de Slobodan Milosevic que era en aquel momento el presidente de Serbia recordar siempre también claro las pulsiones de expansión territorial de Serbia siempre bajo la égida se dice la égida de Rusia Rusia como el padre de los eslavos y Serbia como no tentáculo sino esa parte del pueblo eslavo Yugoslavia significa los eslavos del sur creo realmente y en fin esas pretensiones de Serbia de ese nacionalismo recordad que fue la primera guerra mundial el detonante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando que además era un hombre dentro de lo que cabe podría haberse tratado por otro programa que sí quería conceder bueno dentro de sus cálculos cierta cierta autonomía porque veía el problema que se estaba gestando aquí como los nacionalismos balcánicos estaban y fue Gabrilo Gabrilo Princip si no recuerdo mal que era un nacionalista serbio el que en Sarajevo que es Bosnia asesina a Francisco Fernando luego ya las potencias se desata hay un libro muy bueno que se llama Los cañones de agosto de Bárbara Tuchman donde que por cierto tenía en la mano John Kennedy en la crisis de los misiles y que hoy también nos puede servir de ayuda para ver que cualquier circunstancia en un lugar ha dejado puede detonar puede ser la mecha que haga que lógicamente algo que ya estaba alargado pueda surgir pero bueno volviendo al actual Bosnia y Herzegovina y me permitís que lea porque he sacado unos apuntes y es que hay algunos nombres y conceptos que en nuestro idioma son bastante complicados bueno realmente y sobre todo para los que nos escuchan y nos ven que cae un poco en el esbozo de lo que es la actual Bosnia y Herzegovina y el país está dividido en dos entidades realmente que son la Federación de Bosnia y Herzegovina y luego una república que tiene un nombre innombrable para un hispanohablante como yo que es S-R-P-S-K-A no sé si hubiera alguien de la región seguro que nos ayudaría con la pronunciación así que si nos escucha alguien de la región le pido humildemente disculpas porque no no conozco la fonética de la lengua y cómo se pronuncia realmente pero bueno en fin y luego también existe un distrito llamado Breco que tiene en fin que también forma parte de esa especie de federación tutelada ahora veremos por qué digo lo de tutelada ojo cada una de estas entidades tiene su constitución dice llamemos constitución aceptamos constitución como bueno como decía el anuncio aquel aceptamos como animal doméstico aceptamos público como animal no recuerdo bueno vale lo aceptamos venga vale pues tiene su constitución ojo pero esto es una verdad que se podría equiparar a España lo que voy a decir el legislativo lo comparten el gobierno y el parlamento es genial porque aquí bueno aquí realmente el legislativo es el gobierno a secas en España las iniciativas legislativas y luego el referendo de los grupos que han formado la mayoría en fin pero bueno en sus constituciones pone que efectivamente el legislativo lo comparten el gobierno y el parlamento y tienen un sistema de representación proporcional por tanto no existe la representación política y no quiero hablar de otros países bien el punto fundamental de la actual donde se inicia esta nueva después de la guerra donde toma planta política esta nueva época para posseñar y nos tenemos que remitir a los famosos acuerdos de Dayton en el año 1995 que más o menos es cuando Bill Clinton dice se ha acabado se ha acabado y precisamente donde se firman en una localidad de Ohio que se llama Dayton en una base militar eso ya si se firma en una base militar ya es una declaración de intención para empezar y los modernos teóricos de la ciencia política no sé esta palabra me gustaría fíjate si viviera don Antonio a ver qué opinaba a este tipo de sistema lo llaman han acuñado estos llamados politólogos no sistemas sino de régimen hagamos la distinción lo llaman consociativismo pero nos dice y aquí vuelvo a decir la verdad en el cual en este sistema las élites representan a los tres mayores grupos del país crobatas bosnios y serbios cada uno con una parte del poder asegurado te estoy diciendo las oligarquías dominando tuteladas por otros pero bueno como nuestras oligarquías tuteladas por poderes económicos la Unión Europea empezando los llamados mercados y militares como es la OTAN y el hegemón Estados Unidos sigo la presidencia del estado fijaos es un presidente mejor dicho son tres presidentes la presidencia consta de tres presidentes rotativos cada 18 meses creo si no recuerdo mal y que lo eligen cada una dijéramos de esas tres etnias entraríamos en el debate de que consideramos etnia hoy en día que lo hemos tenido antes off the record pero bueno cada uno elige elige perdón efectivamente si elige a su presidente pero vamos que en turno rotativo el serbio el corbata y el bosno se van rotando y fijaos en los acuerdos de Dayton que insisto fueron firmados el 14 de diciembre del 95 en Bosnia y Herzegovina se forma que es el nombre formal del país la otra república no aparece en el nombre oficial del país pero bueno es integrante Bosnia y Herzegovina forma un protectorado internacional con poder otorgado es decir las países que firmaron las potencias que firmaron con bosnios croatas y serbios el acuerdo de paz elicen un alto representante que se llama alto representante para Bosnia y Herzegovina que es el que el que el que dirige los destinos del país vamos de forma fáctica vemos que todo lo demás es pues para hacer una especie de homologación para que haya una especie como aquí se llama congreso se llama parlamento pero no sé qué de tal bien y claro la presidencia está rotativa junto al alto al alto representante y las potencias las potencias firmantes pues claro crean un gobierno que llaman multietnico es otro concepto que también es como diría que el discutido es discutible bueno se podría hablar de él y no hay tiempo ahora para ello y efectivamente después esto es la presidencia y luego el gobierno de la nación será extraído de la bueno el presidente es propuesto por la presidencia rotativa y luego tiene que ser refrendado por las por las por las cámaras y ojo porque claro este sistema que llaman semipresidencialista se ve un tufo francés muy claro y es que claro Francia fue una de las una de las potencias Francia aunque no se moje siempre está luego en el reparto tienen esa esa habilidad que otros pues no la y la explotan lo vemos en la segunda guerra mundial realmente quien aplastó luego fueron los los soviéticos por un lado a Hitler y luego pero vamos Francia luego sin embargo saca cacho tienen esa habilidad bueno debe ser la alta escuela esta de administración que tienen y que no debe funcionar del todo mal y como digo el es un sistema pues esto los presidentes por quórum eligen a un a un primer ministro y luego es refrendado en el en el en las cámaras ojo cada una de estas tres entidades el distrito Breco este y luego Bosnia-Herzegovina y el de la el de la el del territorio difícil de pues tienen claro su propio también su propio consejo de ministros una especie de cámaras territoriales y que bueno que tratan un poco las cuestiones del día a día y que no tienen que ver con la alta política a nivel de no tienen a que decir a nivel de a nivel estatal por ejemplo y y luego el poder legislativo cómo cómo está formado cuántas cámaras tiene evidentemente tiene tiene dos cámaras también que viene de la tradición tradición occidental obviamente el tema de la de las dos cámaras y y una de ellas se llama la cámara de los pueblos es un es un nombre muy muy bonito me gusta y que es Dom Naroda fijaos la la partícula Dom y la en Rusia la Duma creo que ahí se ve el elemento de verdad de conexión entre las Rusias y y esta zona de los de los Balcanes pues que quiere ser un poco un en este caso a imitación del del estadounidense quiere ser una especie de senado territorial tiene sentido al ser una federación evidentemente y con diferentes territorios bien en España el senado como hemos hablado anteriormente sirve para otras cosas que no son precisamente estas y luego tienen pues su cámara de representantes como he dicho con su con su sistema de elección proporcional que al fin y al cabo bueno pues ahí van los diputados que ponen los los oligarcas de turno con toda la corrupción que que ello conlleva y que bueno estamos hartos de denunciar desde el desde el MCRC para que veáis es un es un insisto es un un estado que dicen multietnico con tres territorios que ojo tienen que ver las fronteras interiores del 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 estado y de los territorios tienen que ver como en como quedaron las fuerzas militares en el momento en que se los americanos dicen que hay que para de la guerra como decía como decía Gila y aquí vemos pues esto el resultado viene de la parte militar de como quedaron en la confrontación por tanto también sigue habiendo otras bases de de población de un sitio que quedó desplazada y sigue siendo un país con una problemática interna brutal. Ellos quieren, sobre todo los serbios, siempre cuando se habla a nivel estatal de leyes, etc., los serbios siempre... Bueno, decir que los grupos políticos están... los diputados de estos grupos políticos, de estas oligarquías, tienen un componente nacionalista brutal. Yo no veo atisbo de conciencia liberal en término clásico, entendido, no económico moderno. No se atisba por ningún lado y yo creo que literalmente... Bueno, tienen la aspiración de entrar en la Unión Europea, como lo han tenido otros países del entorno de la propia Unión Europea, pero de momento aquello, si no es por el alto representante y por la propia ocupación literal militar de las potencias firmantes, se convertiría otra vez... habría otra vez verdaderos problemas porque, como muchas veces se dice allí, no se convive, se coexiste. Se coexiste, que no es lo mismo. Muchas veces se habla de la Landalus, de la época de... bueno, la leyenda rosa que dice, ¿no? La convivencia de... el Toledo de las tres... Bueno, había veces donde se convivía, pero generalmente se coexistía y la historia es así. No es porque a mí, claro, me hubiera gustado que se hubiera convivido, ¿no? Pero, bueno, las cosas son lo que son y, en fin, porque mi opinión... Ahora está muy de moda las opiniones, ¿no? Las opiniones no tienen a veces nada que ver con la realidad de los hechos. Y, bueno, este es el pequeño repaso de este peculiar sistema y que no deja de ser un país, insisto, tutelado, dando categoría de... bueno, le han dado nombre, le han dado escudo, le han dado símbolos, pues un poco para... Hombre, la verdad es que yo estaría muy de disgusto en un entorno europeo llamado occidental y, en fin, simplemente teniendo el estatus de, poco menos que de refugiado, de tutelado por una potencia exterior. Entonces, pues hay operaciones cosméticas, yo en el fondo... pero ya sabéis, quién manda aquí creo que lo he dejado un poco claro. A mí hay una cosa que me llama la atención, que lo hablamos antes también, es esto de la etnia y son el mismo pueblo. Entonces, aquí ya no hay identificación... o sea, la forma de iludir la representación política ya no es por ideología, sino es una cuestión religiosa, porque como pueblo es el mismo. O sea, es como si consideramos a los de Granada y a los de Málaga, pues, como etnias diferentes. Y estamos a 120 kilómetros, y por la costa menos. Pero es como cuando hablábamos de Afganistán, ¿recordáis cuando hablábamos de, de repente, imponerles, sí, literalmente imponerles una institución de tradición occidental, un Capitolio en el centro del... poco menos allí en el Hindukush, es que no tienen ningún sentido. Por tanto, ¿acaso ellos saben remotamente o tienen conciencia remota de lo que es un ciudadano? Es que, ojo, ciudadano y ejercer de ciudadano. Ojo, primero tiene que haber libertad política, colectiva, y luego mucha responsabilidad. La libertad y la responsabilidad son patas, son dos ruedas del mismo carro. Y entonces, esta gente, literalmente, como decía Aitor cuando hablábamos de Afganistán, no dejan de ser los señores de la guerra, que ahora tienen nombre de partido, y cuyos rifirrafes siguen estando allí y siguen pensando en forma poco menos tribal. Ojo, no digo tribal en forma despectiva, sino en forma, en la propia organización social, en tribu. Y, por tanto, es decir, es meter unas tradiciones, de alguna forma, intentar encorsetarlas, encasquetarlas, si se me permite la expresión, dentro de un sistema aparentemente occidental, de ciudadanos que eligen sus diputados, si en España ni siquiera hay una gran parte que no sabe diferenciar entre representación e identificación, creo que es algo que a lo mejor tocamos también. Imagínate toda esta gente que, además, se ha estado matando, literalmente. Lo de Ucrania, el problema de Ucrania es luego restablecer las heridas. O sea, eso es un proceso, fijaos en la guerra civil española, y todavía seguimos a cuentas, y bueno, lleva su proceso, es lógico. Pero, entonces, yo creo que es que, claro, ellos, su cosmovisión del mundo, de los bosnios, de los croatas y de los serbios, pues tienen una cosmovisión que no es precisamente la de las potencias vencedoras. Lo que pasa es que las potencias vencedoras tienen el dinero y las armas. Y punto. Y la esfera es de influencia geopolítica pura. Es así. Pero yo, cuando, claro, Marce dice, el tema de multietnico son conceptos también muy amplios y hay diversas escuelas de interpretación de multietnico. Efectivamente, biológicamente, a pesar del trasvase, como ha apuntado Héctor, de población, a lo mejor que venía de la península anatólica y de la Magna Grecia, que en la antigüedad se llamaba toda esa zona del Mar Jónico, que vinieron a no ocupar, sino a establecerse en territorio que era musulmán de facto, porque era parte del Imperio Otomano. Pero, bueno, sí. Dando por hecho que todos proceden de una misma, más o menos, una etnia biológica, una raza que se decía antes de forma más áspera, pero, bueno, una raza, sí. Pero es que está el componente religioso y el componente lingüístico, que es lo que yo creo que se incluye a la hora de, también, son estos otros elementos los que se meten en el potaje a la hora de hablar de multietnicismo, creo yo. Es que definiciones de etnia hay varias. La mayoría son lo suficientemente ambiguas como para catalogar como etnia, o no catalogar como etnia, con la misma definición, X cosa o X cosa. Yo me acuerdo, estaba haciendo un trabajo en la universidad sobre el Congo, creo que era sobre la guerra del Congo y tal. Y entonces leo la definición de etnia y digo, claro, aquí estrictamente hablando, si yo quiero, pero no porque tenga ese gusto. Dice, aquí podría incluir a los vascos, sí, y podría no incluirlo, sí. Digo, pues vaya definición más poco definitoria, ¿no? Definir es acotar, ¿no? Pues ese es el problema que hay con el tema de etnia. El problema de todo esto, para mí, surge de la revolución francesa, y me voy a explicar, sobre todo, de esa idea de Estado-nación. De esa idea de Estado-nación que no es aplicable a todos los territorios, o de nación-Estado, ¿no?, como podemos llamar. ¿Qué haces con países como vosotros? Efectivamente hay una estructura política, no sé hasta qué punto está más consolidada o no, y por eso hablaba antes de imperios, porque los imperios, efectivamente, en la inmensa mayoría de los que tenemos en la historia han sido multilingüísticos, multipopulares o étnicos o nacionales, le usad la palabra que queráis, ¿no? Y multireligiosos, en la mayoría de casos también, ¿no? Y ha sabido manejar eso, ¿no? Pues hay una corona, el poder político de la soberanía recae sobre la corona, esa corona pone orden, y una cosa muy importante, no hay unificación jurídica. Es decir, en el caso de los musulmanes, en el caso del Imperio Otomano, por ejemplo, pues como el poder musulmán es el que impera, pues se sigue de forma general la regla del Imperio Otomano basada en la Sharia, pero hay comunidades cristianas que siguen sus propias reglas basadas en el cristianismo, y cuando haya un conflicto entre comunidades que tenemos humanas, pues se aplicará la Sharia, ¿no? O la que instituya, en ese caso, el poder de turno. Pero en el momento en que se quiere unificar jurídicamente y legalmente todo eso, y tiene varias comunidades con fundamentos políticos diferentes, fundamentos de pensamiento diferentes, pues tenemos un problema. Y si a eso le añades la idea de Estado-Nación, de que cada Estado debe tener una sola nación, pues tenemos dos problemas. Si a eso le unimos, que los serbios, la república, vamos a llamarla la república serbia, porque la república casi impronunciable para nosotros, es la de los serbios. Pues yo no sé si quiere ser independiente, si quiere unir a Serbia o no, pero encima están Rusia cuando puede, azuza ahí, ¿no? Azuza la ley, va a sacar provecho. Claro, entonces tenemos ya varios problemas ahí juntos. Y como habéis dicho, al final es que las fuerzas de ocupación, quizás, las fuerzas de ocupación están efectivamente para mantener la paz, porque si no, seguramente habría conflicto entre ellos. Sí, por ejemplo, hablando de la Revolución Francesa y de Francia, el profesor José Álvarez Junco, que tiene un extraordinario libro que se llama Mater Dolorosa, y habla de la deficiente conformación del Estado-Nación y de sus estructuras en la España del siglo XIX, es un libro muy interesante. Pero luego hizo otro libro, que está por aquí, no sé por dónde será aquí o en la otra habitación, bueno, que se llama Dioses útiles. Es decir, y los nuevos dioses útiles son las naciones. Él habla también de cómo el poder utiliza los nuevos conceptos aglutinadores que van surgiendo a lo largo de la historia, de alguna manera. Y él, sobre todo en el prólogo, que es muy bueno, y dice que es que Francia realmente es la excepción. A nivel europeo, el surgimiento del Estado-Nación, de unir a la nación al Estado y luego expandir un derecho civil, liquidar los derechos de Bretaña, es decir, las costumbres de alguna forma. Bueno, la Revolución Francesa ocasionó más o menos unos 40.000 muertos en el siglo XVIII. O sea, eso es un disparate. Vamos a ver, ¿por qué? Por el afán de unificar. Hay otro libro que se llama también Monstruos Políticos Modernos, si no recuerdo mal, de una profesora, de cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, también que hablaba de este jacobinismo, entenderme que la palabra jacobinismo, sobre todo en cuanto a la forma de unificación, uniformización de las poblaciones. Y ojo, Francia no llegó, por ejemplo, en las trincheras de la Primera Guerra Mundial había franceses que no se entendían. Todavía, pese a la Escuela Nacional, a la milicia obligatoria y al sufragio universal, que son las tres grandes patas del Estado, lo que llaman el Estado liberal moderno, todavía había singularidades en Francia, en la propia Francia, que es la grande nación, la primera, la pionera. Pero es que el proceso de reunificación, las reunificaciones italiana, alemana, que son como la confederación del Rhin, etc. Es decir, ese sistema jacobino francés triunfa en Francia a base de muchos disparates, de muchas muertes, de mucho sufrimiento, se va imponiendo, luego se suavizan las formas y se va imponiendo con soft power, de alguna forma. Pero el resto de Europa, en los reinos peninsulares, en España, ya te digo, las unificaciones de esto, la propia Grecia moderna, que era parte del Imperio Otomano. Es decir, bueno, en Grecia hay una campaña política desde el poder para liquidar, tirar abajo los minaretes. Minaretes. Se recupera el griego como lengua. Es decir, se hace un proceso de educación desde el Estado, porque la base de la nación puede estar ahí, pero hay procesos de nacionalización, que se llaman. Y, por tanto, realmente Francia, el triunfo de este jacobinismo del Estado-Nación, de la unión del Estado con la nación y de los ciudadanos libres e iguales, triunfa ahí, pero en Europa, Europa, el tema de las uniformizaciones, bueno, fijaos, el siglo XX ha sido brutal, brutal. Y el XIX, es que el XIX se ha lleno de guerras internas. Me refiero al XX, es ya una máquina de muerte por la tecnología, etcétera. Sí, sí, no, no, pero claro, tenía la... Y por las configuraciones de poder. A lo mejor a Marte le suena a una ponencia llamada primero fue el templo, después la ciudad, en el cual se habla de cómo sin templo no había ciudad. Es decir, el templo, que era la casa de la divinidad de turno, era la que hacía que se aglutinara o que pudiera aglutinar a toda la gente que dependía de ese templo, ¿no? Y más allá de filiaciones tribales y todo eso, bueno, hay un tercer elemento que será el templo, en este caso, como efectiva, serán los sacerdotes, y así se va creando lo que es la ciudad como institución, como institución política y elemento vertebrador. Efectivamente, la nación intenta sustituir, yo creo que de forma fallida ya, debido en buena parte a las dos guerras mundiales, existe cierta fobia, por lo menos en Europa, además creo que lógica, ¿no? No sé si de forma certera o no, pero de forma lógica sí, por el drama de, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial y en el caso de Borja, bueno, es que tenemos otro elemento que tú lo has dicho muy bien, las masacres que hubieron y los intentos de limpieza étnica que hubo que existir. Entonces, claro, es un panorama muy complicado, un panorama muy complicado. ¿Cómo vertebra es eso? O sea, ahí literalmente no hay Dios que lo vertebre ni nación que lo vertebre tampoco. bueno, la propia historia de España y esto puede, puede suscitar algunas opiniones encontradas, pero por pragmatismo los aliados dejan a Franco porque saben que si quitan a Franco las posibilidades de que se leía otra vez en la península son, eran, y entonces tiraron de praxis y vieron además después del desgaste que habían tenido en la propia Segunda Guerra Mundial dijeron mantengamos el status quo, status quo tal, bueno, no se pegan, vale, es muy triste tener que decir que otro venga y te diga no, no os peguéis. Bueno, también viene desde la conformación geográfica de la península empezando por ahí y empezando en fin y luego es que no quiero entrar en la historia de España porque a mí además me apasiona más y eso, pero bueno, qué ejemplos, ejemplos a verlos ahí los a lo largo de todos los, de los territorios de, a Marce, la palabra territorio es lo que no le gusta mucho, las diferentes geografías que conforman el continente europeo. Mucho más adecuado que territorio porque me veo en un caballo cabalgando por un sitio desolado, por un territorio. Bueno, yo reivindico la palabra territorio pero bien empleado. Tampoco ya vamos a marginar a la pobre palabra que no tiene culpa de la verdad. Esto también que voy a decir va a ser muy cruel pero sé cómo ha funcionado gran parte de la historia. Normalmente el que se impone se impone por la fuerza también. Sí. Entonces, claro, no sé hasta qué punto habría que haberlos dejado. Es una locura lo que estoy diciendo pero bueno, a ver quién se impone aquí pero a lo mejor tiene 30 o 40 años de guerra también que también puede pasar porque muchas veces es incapaz de imponerte. Pasa, por ejemplo, pasó en Líbano también. En Líbano viene una situación y es que aquí se van a matar entre ellos durante décadas y aquí no va a pasar totalmente nada porque encima luego intervienen potencia apoyando un mando apoyando a otro y van equilibrando la balanza. La propia guerra de los 30 años. Lo que pasa es que la tecnología daba lo que daba pero claro, hoy en día hablamos ya con la tecnología que existe hoy en día de armamentista hablamos de palabras mayores y efectivamente lo que pasa que el tema dentro del discurso oficialista pasa con la muerte también. Obviamos como si la muerte no existiera y la muerte sigue presente y obviamos el tema de en este caso la violencia pero los países los estados ejercen la violencia a nivel interior y a nivel exterior ojo la competición geopolítica lo que pasa que estamos cautivos de la ideología de la ilustración de la del progreso continuo es decir ese concepto lineal de que cada época tiene que ser mejor claro mejor depende que porque hoy podemos estar y esto le va a gustar a Marce podemos tener todos unos dispositivos como el zoom que estamos teniendo en esta reunión ahora pero es mejor el siglo el siglo XXI en calidad musical que el siglo XVIII por ejemplo es decir yo diría que no me mojo pero claro pero esta ideología nos dice que sí en teoría tendría que ser mejor ahora porque el progreso lineal dice no parece mentira que en el año 2020 o 2022 se lancen en cohetes y se esté matando la gente el ser humano su naturaleza es la que es punto y por desgracia es que claro tú abre cualquier libro de historia ves unas constantes que bueno por otra parte hay otros autores como Stephen Pinker por ejemplo que habla mucho de que bueno es verdad en términos totales muertos por violencia guerras conflictos militares al año son menores que en otras épocas del siglo XX por ejemplo ahí sí parece que lo que pasa es que en los medios de comunicación hoy vemos la muerte aquí en algún clic vemos lo que está pasando en los escenarios de guerra mientras que por ejemplo en la primera guerra mundial en París el frente estaba en Verdun y en París se seguía viviendo y los soldados los mataron con los taxis ¿no? porque o sea pero el mundo moderno ya la configuración es diferente y las cosas tienen más alcance pero insisto estamos fue Leibniz que creo que fue después de una catástrofe igual me equivoco el famoso terremoto de Lisboa de 1755 que fue brutal fue afectó en Portugal quedó Lisboa y hubo uno de los grandes pensadores europeos en aquella época que estaba viajando haciendo el famoso Grand Tour que hacían en aquella época la gente los intelectuales la gente también intelectualidad y gente pudiente solía ser iba unido en aquella época y se empezó a plantear si el mundo evoluciona efectivamente como decían los ilustrados hacia algo mejor teniendo en cuenta claro que entendemos por algo mejor mejoría material es una cosa pero mejoría espiritual es otra dimensión del ser en fin aquí lo dejo también ahí como apunte e insisto creo que estamos en esta ¿por qué ocurren las cosas? pues ocurren y de repente mira lo que está pasando en Ucrania aquí no iba a decir que en las bueno en las fronteras estes de Europa es que hay gente que se cree hay sitios donde el Estado no existe literalmente hay gente que ha viajado por zonas de África o zonas de Oriente literalmente tienes que ir tú armado o sea el Estado como tal que a veces abominamos mucho del Estado en este caso voy a decir tema de policía sujeta unas leyes etcétera bueno lo que también otros han llamado la forma occidental de entender un poco el Estado no existe no existe en el 2022 y si te cogen fijaos a este chico que iba caminando y lo han detenido en Irán porque claro ahora en Irán están con el tema de la chica hasta que ha muerto y están teniendo fíjate que tema tan bueno tenemos para un próximo programa el tema de Irán y todo el tema desde la revolución de los ayatolás y las nuevas generaciones que ya son por revolucionarias etcétera esto a Héctor seguro que le gustaría este programa porque además se sabe mucho de esto bueno hemos hecho uno de eso hemos hecho uno pero bueno pero no hemos tocado en la actualidad de Irán y insisto que las cosas pasan y ojo si algo tiene la historia es que lo más inverosímil puede pasar mañana ahí lo dejo es una frase que leí hace muchos años no recuerdo aquel autor pero me gusta mucho cuidado que a lo mejor mañana le da un vuelco creo que fue Kafka el que cuando estalló la primera guerra mundial anota en su diario he ido a nadar lo importante para él es que había ido a nadar ese día ya está la gente cree que bueno y se iba a preparar un conflicto brutal pero bueno Estefan Zweig Estefan Zweig el autor judío bienés igual dice no no he oído algunas cosas he paseado por el prater donde está el parque de atracciones donde estuvo el primer el primer zoológico de Europa por cierto creo que fue uno de los Habsburgos allí en Viena algún periódico algún hijo de militar decía pues han llamado a mi papá de los cuarteles y poco más la vida seguía en Viena aquel agosto de 1914 que además se creía que iba a durar cuatro días como la inmensa mayoría de guerras en Navidad estaríamos en casa durará cuatro días bueno sí 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 la segunda también se pensaba igual bueno yo creo llevamos una poco más de una hora el último hicimos un programa sobre Irán con un invitado especial Majid Jabadi bueno habrá que hacer otro y ya te incorporarás Gabriel no no se me olvidaron que quería felicitaros públicamente muy buen muy buen muy buen trabajo en ese en ese ese programa que hicisteis con este señor iraní sí sí lo que pasa que no lo he visto entero he estado entonces pues eso a lo mejor he querido tocar temas que ya habéis tocado en ese programa pero bueno no tengo el don de la ubicuidad no pero sí sí que será yo creo que necesario no sé en cuánto tiempo pues ver un poco la actualidad de lo que está pasando ¿no? y y también pues el el principio que anima a a este pueblo ¿no? que es el principio de la esperanza creo que había un libro un libro famoso de los años 70 que que leí así de forma transversal porque se me perdió en una acampada que se llama el principio esperanza de Ernst Bloch sí bueno el famoso historiador marxista sí sí y creo que se llamaba así lo mataron los nazis sí y entonces bueno pues pues eso es apelar a esto a la esperanza pero no hay bola de cristal para saber qué es lo que puede pasar tampoco nosotros promovemos apoyamos propagamos difundimos la república constitucional no solamente la libertad política colectiva que puede llevar a cualquier a cualquier cosa sino a nosotros dependemos la república constitucional porque es la garantía jurídica e institucional de la libertad política exacto pero claro no sabemos después de un punto de ruptura qué puede pasar ahí estaremos nosotros en la pelea y bueno yo creo que ya podemos despedir el programa de hoy yo como siempre disfruto con vuestra compañía y con vuestro saber un montón y espero que nuestros seguidores pues también disfruten igual que lo hago yo y que si esto es así pues el pulgarcito hacia arriba que comenten aunque sea mal que comenten que hablen de mí aunque sea mal aunque sea mal y también y también que se suscriban al canal y también que se suscriban a nuestro canal que tengo que agradecer a un montón de nuevos suscriptores porque ha habido un un incremento considerable en los en los últimos días también yo sé que es difícil porque nuestro mensaje no es a favor de A y en contra de B o viceversa sino que hablamos de las de las reglas del juego y no de la jugada política entonces en ese sentido no hay nadie más antisistema que el MFRC así que Gabriel Aitor un placer como siempre y nos vemos en la en el siguiente programa eh eh solo despedirme eh pasadlo bien buen fin de semana hasta luego jajajajajajajajajajajajaja Gracias por ver el video.